qué tal riders el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre la marine elroy esta es una bicicleta rígida que hemos estado probando durante algunos meses y estamos listos para darles nuestras opiniones esta es la hardtail más agresiva de marine está hecha de cromoli cuenta con 140 milímetros de recorrido en la parte de adelante y rodado 29 está enfocado para riders de enduro y all mountain la marine elroy cuenta con una geometría muy agresiva y solamente se encuentra disponible en dos tallas regular y grande la verdad es que ambas son muy grandes aquí por ejemplo tenemos la talla regular que cuenta con un reach de 480 milímetros chainstays de 435 milímetros un ángulo de ataque de 63 grados ángulo de asiento para pedalear de 78 grados y un wheelbase total de 1.252 milímetros esta marine viene con suspensión marzoqui z1 de 140 milímetros viene con una transmisión shimano de ore de 12 pasos al igual que sus frenos de ore viene con llantas maxis acegai y los demás componentes como manubrio potencia asiento y rines vienen por parte de marine para probar esta bicicleta al 100 decidimos prestársela a un rider elite que además es amante de las hartels aquí está nuestro amigo mike zavala que tal riders tal como lo menciona mi compañero yamil estuve calando la bicicleta algunas semanas y la verdad es que me ha dejado impresionado comencemos con la subida la bicicleta el roy está más que nada pensada en el descenso pero aún así la geometría nos ayuda bastante en el pedaleo vamos con una posición muy hacia atrás al estar sentados y eso nos da muchísima atracción en la llanta trasera los componentes pues son de gama intermedia no son los más ligeros pero aún así la bici se siente muy bien al pedalear el peso de esta bicicleta puede parecer elevado el material del cuadro es de cromolio es un cuadro bastante grande pero está pensado para rodadas muy largas puedes agregar dos botes de agua y otra cosa que me gustó bastante es que la geometría de verdad está muy padre está muy bien diseñada lo que nos permitirá hacer los recorridos largos con mucha facilidad y muy cómodo hablando de subidas técnicas esta bicicleta tiene un wheelbase demasiado largo lo que nos da bastante estabilidad sobre todo en rectas pero si nos cuesta un poco de trabajo hacer cambios repentinos en la dirección solo es cuestión de acostumbrarse y anticipar tus líneas hablando del descenso esta bicicleta la verdad que es una obra maestra para bajar tiene un wheelbase demasiado largo volvemos a lo mismo pero eso nos da muchísima estabilidad sobre todo en secciones rectas técnicas y rápidas al ser una bicicleta muy larga en secciones muy cerradas tendremos que anticiparnos bien tendremos que ver bien nuestras líneas y utilizar nuestro cuerpo y cadera para facilitar el manejo de esta bicicleta otra cosa que me gustó mucho fue su ángulo demasiado agresivo prácticamente es un ángulo de downhill nos da bastante confianza en la bajada se siente muy estable y otro de los puntos es que el cuadro de cromolio flexiona bastante bien nos da una sensación incluso de tener un poco de suspensión y pues en general esta bicicleta está hecha para la bajada uno de los puntos pues no en contra pero que si nos van a costar un poco más de trabajo van a ser las curvas volvemos a lo mismo es un wheelbase muy largo y nos costará bastante trabajo maniobrarla pero pues solo es cuestión de adaptarnos a la bicicleta estas fueron nuestras impresiones de la marine elroy muchas gracias a marine bikes mexico que nos prestó esta bicicleta sobre la cual hemos estado probando diferentes componentes si les gustó este vídeo suscríbase a nuestro canal denle like activen la campanita y nos vemos en la próxima y y y y y